¡Cumpleaños feliz que deseamos! Y yo digo ¡Wow! Entonces ya como que lo he repetido muchas veces. Primero que nada, bueno, si llegaste hasta aquí es porque seguro ya vas a cumplir años o le quieres hacer este ritual a otra persona, también se puede hacer. Realmente esto tienen que hacerlo un día antes, el ritual que les voy a enseñar y también les voy a hablar sobre la parte del Feng Shui o los consejos que deben de hacer, ¿ok? Primero que nada, este es el primer ritual que vamos a realizar. Si ustedes ven allá, hay unas manzanas, ¿verdad? Van a elegir una manzana, una bien bonita, la más bonita y tiene que ser roja. Van a elegir un pedacito, un pedacito, no necesita mucho de canela y van a elegir romero o laurel y clavitos de olor, ¿ok? Ok, entonces este es el primer ritual que les voy a enseñar. Este ritual lo tienen que hacer el primer día, perdón, un día antes de su cumpleaños. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Van a preparar prácticamente un baño, ¿verdad? Van a colocar la manzana, la picas por la mitad, la pones en una olla, le agregas un pedazo de canela, vas a ponerle hojitas de laurel, le puedes agregar hojitas 3, 4, depende también el, vamos a decir, la intuición. Recuerden que siempre les he enseñado, siempre déjense llevar por la intuición. Ustedes deciden, miren, un poquito, no necesita mucho. También vamos a agregarle clavitos dulces o de cocina, clavitos dulces o clavos dulces, como dicen en otros países. Esto es para preparar un baño, ¿ok? Recuerden que este baño tienen que hacerlo un día antes. Algo muy importante que quiero decirles es que cuando uno cumple años es como cuando ustedes reciben el año nuevo, ¿verdad? Es muy importante, nosotros por eso lo celebramos, por eso nos vestimos bien, nos arreglamos bien, porque tenemos que recibir un año más de nuestras vidas. Y es muy importante que esto, porque realmente depende de cómo tú recibas el año, así vas a pasar tu año, ¿verdad? Eso no es un dicho, sino que realmente es así. Si ustedes ven aquí, tengo sal marina, ¿verdad? La sal marina yo la tengo acá porque antes de realizar este baño, que este es el baño de abrecamino, le echa agua, lo dejas hervir 5 minutos, lo dejas enfriar, y cuando te metes a la ducha, que después que ya hayas, vamos a decir, preparado ese baño, ¿qué va a pasar? Te metes a la ducha, agregas un poquito de sal, le pones alcanfor, si no tienes alcanfor no importa, ya el solo lo he hecho de tener sal, te echas mucho jabón en la piel, jabón de coco, y te vas a agarrar y te lo vas a pasar por el cuerpo esfoliándote, ¿ok? Todo el cuerpo, un poquito suave para que no te rompa la piel, y ya después te lo sacas con agua limpia, chévere, y luego a lo último, después que te enjuagues, después que te eches tu jabón, tu shampoo, y todas tus cosas, vas ahora a echarte el agua que preparaste del baño dulce, ¿verdad? Esto lo van a hacer un día antes. Ustedes van a visualizar qué es lo que realmente quieren. Este ritual lo pueden hacer juntos con el otro, que también es importante que lo hagan. Es más, pueden hacer estos dos rituales que aquí están. Bueno, este ritual también es muy importante, porque yo siempre les he enseñado a ustedes que tienen que hacer la carta, ¿verdad? Tenemos un imán. Aquí tengo, pueden comprar una sola vela de siete colores. Ya, déjenme bajarle volumen. Bueno, listo, ya le bajé volumen. Pueden comprar velas de siete colores para que hagan también este ritual. Pero en este caso, como no tengo velas de siete colores, estoy utilizando velitas de colores, ¿verdad? El blanco, el amarillo, el verde, el azul y el rojo. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pueden buscar así un plato. En este caso esto parece también de torta o pastel. Van, se buscan un papel blanco. Yo en este caso utilicé el marcador o tinta roja, el verdón azul. Pueden utilizar tinta de cualquier color. Recuerden que tienen que dejarse llevar por la intuición. Vayan a escribir su carta. Esta carta se las dejo de tarea. Esta carta tienen que ustedes dirigírsela a ustedes mismos o al universo o a su ángel de la guarda. En este caso yo coloqué mis metas y propósitos para mi año. En este caso escribo mi nombre y mi año número que voy a cumplir. En este caso si tú vas a cumplir 27 años le pones 27. Si vas a cumplir 30 le pones 30. En este caso yo todavía no he cumplido año porque lo estoy haciendo en el mes de octubre. Este video sirve para cualquier día y cualquier mes. Yo cumplo en noviembre. Pero yo voy a cumplir 30 años. Entonces, ¿qué? Es importante, bueno, hacer nuestras metas. Entonces yo coloqué aquí. Esto también lo pueden hacer si esto le nace. Hagan y agreguenle más cosas. Esto es un ejemplo, ¿ok? En este nuevo año en mi vida doy gracias por la vida y la salud que tengo. Cada día mejoro para bien y felicidad. En este nuevo año tendré más cosas cumplidas. Van a escribir proyectos de corto plazo o prioridades para este nuevo año. Aquí son 7. Proyecto de medio plazo 3 y proyecto a largo plazo 3. ¿Qué pasa? Aquí van a colocar lo más esencial que ustedes van a hacer. Cambiar de empleo, que es fácil cambiar de empleo, ¿verdad? Bajar de peso, cortarse el cabello, cambiar de look, cambiar un nuevo perfume. O sea, son 7 que ustedes pueden hacer y que saben que lo van a hacer en corto plazo. Los de medio plazo es algo más complicado, por decirlo así. O algo más que no va a ser para ahorita. Y los proyectos a largo plazo, vamos a decir que, bueno, por lo menos los medios plazos pueden colocar ahorro para la compra de tal cosa. Mudanza. Viaje para tal copa. Viaje a visitar a fulano de tal. Quiero ir a tal sitio. Quiero ir a la playa o conocer tal sitio. Un ejemplo, que es a medio plazo. A largo plazo es algo también más complicado, pero sabes que no lo vas a hacer de una vez, ¿verdad? Por ejemplo, comprar la compra de un carro, la compra de una casa. No sé, viajar más, vamos a decir, el viaje que venga a otro país, a un estado más largo, conocer un sitio. Ya que este proyecto es de largo plazo, sabes que tienes que programártelo, ¿verdad? Entonces, esto es importante que lo tengas. Después que ya hayan escrito sus propósitos y sus metas, esto también se puede hacer el año nuevo de diciembre a enero. Es el mismo, pero en este caso lo estamos haciendo en nuestro año porque también nuestro año es importante. Ya después que ustedes se hayan hecho ese baño relajante, después que ya se hayan limpiado el astral y ya tengas la energía de la atracción, vamos ahora a encender las velitas. En este caso, yo las quiero colocar en cada esquina. Yo no quiero que el papel se queme porque el papel se va a guardar debajo de nuestro colchón. ¿Verdad que sí? Vamos a ponerlo así. Quiero que esto lo hagan en su casa. O sea, recuerden que el papel no se puede quemar. Por eso yo coloqué esta velita, que esta velita es la que va en el medio. ¿Ves? Entonces van a escribir su nombre con un lápiz de crellón, su nombre de arriba hacia abajo. A las velas les puedes agregar aceite de coco. Bueno, realmente esto es un... O sea, cómo lo tienen que hacer ustedes allá. Pero esto va en cada esquina. El rojo, por supuesto, para el amor, para la pasión. También habla de carácter, ¿ok? A cada persona que mejore el carácter. Mira cómo va a quedar. Bueno, vamos a ver. Déjame... Déjame acomodarlo y para que en el video no se haga largo. Chicos, no los pude parar porque como esto es un aluminio, entonces cuando alzo aquí se me cae la otra. Pero de todas maneras lo que yo quiero explicarles es para que ustedes tengan una idea de cómo lo van a hacer. No necesariamente tienen que comprar este. Pueden tener un plato blanco. La idea de las velas, incluso pueden comprarla de siete colores. Una sola vela y ya. Y escriben su nombre. Le colocan aceite de coco, aceite de romero o el aceite que tengas en tu casa. Si no tienes ningún tipo de aceite, es importante que tengas... Que compres... Lo uses el aceite de oliva. Ya que el aceite de oliva también sirve para purificar. Vamos a encender la vela, ¿verdad? Pidiendo por todo este nuevo año, enfocándome para nuevas alegrías, que todas mis metas se cumplan. Le van a agregar romero también, si tienen romero. Le pueden agregar laurel, que el laurel da mucha suerte. Protección, que lleguen personas nuevas, con muchos buenos propósitos, con buenas intenciones. Agreguenle imán, agreguenle billetes altos y bajos, monedas. El arroz simboliza la prosperidad, simboliza el dinero, también simboliza... ¿Sabes qué es lo más importante? La prosperidad en su vida. Mire cómo queda. Lo importante es que el papel no se queme, ¿verdad? Eso es lo importante. Ya cuando ustedes hagan este ritual, ¿verdad? Vamos a cerrar un poquito para que se vea bien la llama. Queda bello, de verdad. Después que pueden agregarle también cosas que lo que simboliza la alegría, el boleto, o pongan el paisaje de que ustedes quieren, visualicen, sientan, lo más importante. Entonces, bueno, también les quiero hablar sobre la parte, los otros también rituales que deben de hacer, ¿verdad? Pueden agregarle, para las personas que están solteras, pueden agregarle pétalos de rosas, ¿ok? Si ustedes tienen una persona que les lee las cartas, pues habla con esa persona para que te haga un tarot de cumpleaños, ¿ok? El día de tu cumpleaños es muy especial, recuérdelo siempre, ya que los planetas se encuentran alineados y es por ello que está cargado de mucha energía y buenas vibraciones. Un día único, lleno de misticismo, para realizar cualquier tipo de consulta de tarot especial, que te dará claves de tu futuro para los 12 próximos meses. Gracias al tarot conocerá las posibles situaciones negativas que puedas afectarte, dándote las herramientas que necesitas para, vamos a decir, para solventar, para solucionar y estar preparado, ¿verdad? Bueno, realmente también pueden encender incienso, una velita blanca, pide por tu mejor futuro, ¿qué es lo que más deseas? Bueno, en el Feng Shui, mis amores, el día de tu cumpleaños es el comienzo de un nuevo ciclo en tu vida. El Feng Shui también te aporta un ritual especial para este día, llena tu nuevo año de energías positivas. Hay dos periodos importantes cerca de la fecha de tu cumpleaños. Dicen los chicos y chicas especiales y máster en el Feng Shui que los 52 días anteriores y posteriores van a ver cómo funcionan. Bueno, les explico. Según el Feng Shui, los 52 días anteriores de tu cumpleaños son los más importantes, ya que se basan en un ciclo astrológico conocido como el ciclo destructivo de Saturno y estos días son realmente críticos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que los días realmente se les va como que rápido, se ponen nostálgicos. Dicen que es un periodo ciertamente delicado y que nuestra vibración energética está muy sensible. Hay desgano, sensibilidad, apatía, faltas de energía y aquí habla de algunas recomendaciones para esta etapa. Dicen que no hagas negocios relevantes, que no te mudes, que no cambies de trabajo o asuntos parecidos. Tampoco hagas acuerdos que sean importantes en tu vida. Recuerde que es 52 días antes de tu cumpleaños. Dicen que tienes que reflexionar, meditar y planificar para el próximo ciclo que viene. Bueno, el ritual. Recuerde que todos los rituales se hacen es un día antes. Eso es como cuando ustedes lo hacen el 31 de diciembre, ¿verdad que sí? Porque el primero de enero es el primer día del año, ¿verdad? Bueno, en el Feng Shui nos dice que es recomendable hacer rituales de purificación la noche anterior de tu cumpleaños. De esta forma comienza la nueva etapa con energía renovada y con mucho positivo a tu lado. Estos son algunos rituales para hacer la noche anterior el día de tu cumpleaños. Haz media hora de meditación y reflexión. Abre las puertas y ventanas de tu casa y haz una limpieza profunda. Tira todos los trastos que puedas y recuerda que se hace una limpieza de Feng Shui. Esto es decir, toda la ropa vieja que no uses deberías botarla o regalarle a una persona que la necesite. Ordena tu casa como te gustaría que estuviera tu vida en este nuevo año que comienza. Busca un lugar tranquilo donde no ser molestado o molestada. Enciende una vela de color rojo y da gracia al universo por todo lo aprendido en tu último año. Tanto lo bueno como lo malo. Escribe un papel en blanco con tinta o bolígrafo rojo, tres deseos para este nuevo ciclo de tu vida. Y coloca el papel debajo de la vela y deja que se consuma. Es muy parecido al que yo les muestro. Pero en este caso hablo de tres deseos. Realmente los tres deseos vienen siendo los de medio plazo y proyectos a largo plazo. Yo les enseño este ritual porque este ritual yo lo hago y a mí me va súper bien. Después que lo empecé a practicar en mi vida, de verdad que mi vida ha cambiado un montón. Y sé que debo mejorar cada día más. Recuerda que el día comienza nada más con levantarte tomando una cuchara de miel pura. De esa forma harás que tu nuevo año sea más dulce y abundante. Esto es para ya cuando tú amaneces, tu primer día, tu día, tu día de nacimiento. Este día no debes realizar ningún baño, purificación y limpieza. Las energías del día de hoy las queremos y que nos duren mucho. Es decir, que ya el baño tú lo tuviste que haber hecho antes. Cuando finalice el día de tu cumpleaños, celébralo con la gente que quieres y que te llene de energía positiva. Agradece antes de dormir al universo todo lo bueno que vas a recibir. El segundo periodo son los 52 días posteriores a tu cumpleaños. Serán días llenos de energía, renovación y bienestar. Y sí podrás tomar decisiones importantes con confianza. Así que bueno, mis amores, de verdad, de verdad los quiero muchísimo. Espero que les haya gustado. Hay muchos tipos de rituales para el cumpleaños, pero no quiero alargar mucho este video. Le dije lo más importante. Ya es solo hecho de hacerse esta limpieza. Es solo hecho de hacerse el baño de abrecaminos, porque la manzana con laurel y canela y clavito, ya eso es un abrecaminos. Y más el ritual del papel, que es importante. Ya con eso, mire, de verdad. Y más los consejos que le di, que del Feng Shui, que me encanta también. Es importante también. Bueno, trate de tratar de vestirse con ropa nueva, recibe tu baño con dinero en mano. O sea, mira, de verdad que es una energía maravillosa. Enciende siempre inciensos. Inciensos de sándalo, de coco, de vainilla. Eso también te va a ayudar a canalizar las energías. Y lo más importante, relajarte. Así que nada, mis amores, con este maravilloso video me despido. Y espero vernos en otra próxima oportunidad. Desde ya, te deseo un feliz cumpleaños y que todos los astros se alineen contigo y te cumplan todos los deseos que tengas. Que Dios te bendiga y que los ángeles te protejan. Y nos vemos en otro próximo video. Recuerden suscribirse y darle a la campanita para que activen las notificaciones. Nos vemos en otra próxima oportunidad. Que Dios los bendiga. Chao, chao. Vamos a ver, vamos a ponerle una musiquita de cumpleaños para despedir este video. Muy, pero muy buena vibra. Ah, no, pero este es de tambor. De tu vida, para los reinos de alegría.